Ya nos vamos a... ¿Cómo? ¿Qué le respondió a Manuel Espino cuando le hizo... No me hizo ningún planteamiento. Dice que en abril pasado le hizo este planteamiento. No. Y también se lo comentó al secretario de gobernación. No, 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 no. ¿Debería conectar a Palacio Nechero? Sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Y yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores. Ni la prensa conservadora. Porque resulta que Espino era presidente del PAN. Y ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces le tienen un coraje. Lo ven como gallina cuando ve lombriz. Lo quisieran, entonces, sí, picotear. Entonces, este... No, no, no. Es sensacionalismo. Eso. ¿Cumplió una fase para salir de la foto? Puede ser y, pues, también para salir en el universal. Les encanta eso, al universal. O sea, es como el alarma. No hay aquí. Cuando leice es unIndia... ¿Ajú? Olham. Unilton.